y nuevamente le estamos a bienvenida a este programa especial del día de los padres preparados para ustedes. Hola Junior. Bueno, ahora tenemos un interesantísimo panel con cuatro hermanos pilares de la hermandad de Maús Hombres de Santo Domingo y este momento va a ser dirigido por nuestro hermano Uto Sánchez a quien le cedo la palabra. Adelante Uto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias Junior por la oportunidad que nos dan de interceder y entrar en materia con este programa de panel. Gracias Astri también. Para los amigos televidentes, esta mesa de panel pues realmente es en ocasión de un programa especial por el día de los padres en la República Dominicana. En el mundo entero hay diferentes fechas para la celebración tan importante como el día del padre. Al menos nos dejan un día de los 365 días y también en ocasión de celebrar el año de San José, patrono de la buena muerte, patrono de la iglesia universal. Hoy me acompañan algunos hermanos de la comunidad de la hermandad de Maús Hombres de la arquidiócesis de Santo Domingo. Tenemos aquí a Rafael Lora, Elmundo García Pocholín y a Tony Canahuate. Entre nosotros cuatro vamos a tener y a disertar un tema muy en particular en esta programación especial que ya le anuncié. Retos y desafíos del padre en un mundo cambiante, en un mundo moderno. Pero me gustaría entrar en materia y presentarle a cada uno de los participantes. De mi izquierda hasta casi completar la derecha, tengo por aquí a mi hermano Rafael Elías Lora Tavera, sol casado, tu esposa se llama Marisa Díaz, nueve años de casado, cuatro hijos, nueve nietos, puedes jugar desafío con todos ellos y de profesión médico especialista. A su izquierda mi queridísimo hermano Edmundo García Iglesia, cariñosamente Pocholín, casado con Mari Mejía por 25 años. Han procreado cuatro hijos, dos y dos, tres nietos, es arquitecto, tazador de profesión, un profesional en esa área, colega mío y ex socio mío. Qué bueno. Y miembro de la comunidad que tuvimos juntos. Y en la tercera posición nuestro queridísimo hermano Tony Canahuate Mena, casado también, los tres felizmente casados, con Anabel Ferreira Medina, por 18 años, con cuatro hijos, todavía no tienen nietos, no ha entrado al club, tú no sabes lo que falta por ahí, por venir, administrador de empresa y de oficio trabaja en mercadeo y venta en Exol. Los cuatro, felizmente casados por la iglesia, es un detalle muy importante. Bueno, nosotros vamos a entrar ahora en materia, yo quisiera tomar de un artículo que salió en el periódico El Caribe, de la periodista Nori Sánchez, unas frases que me van a servir para introducir el tema y voy a leer. La familia es una de las instituciones de mayor influencia en la vida de las personas y de la sociedad en sí. La intervención de los padres, ojo, papá y mamá, es importante recalcar el género, papá y mamá, es lo que hace que los hijos puedan aprender a prepararse para recorrer el camino de la vida y adquirir las habilidades que le permitirán valerse en un mundo cambiante y complejo como el actual. Añado yo, por lo que los retos y los desafíos para el padre, como cabeza, pero también para la madre serán múltiples y complejos, sobre todo en un mundo, como decíamos anteriormente, cambiante, dinámico y difícil. También existen muchas oportunidades para la dirección del padre y de la madre. Bueno, vamos a entrar en materia. A mí me gustaría, esto es un conversatorio, que pudiéramos abordar y mostrarle y decirle a los que nos están viendo en este bellísimo momento y programa, la opinión que cada uno de ustedes tiene, no solamente como padres, sino como abuelos. En mi caso, por ejemplo, les hago saber, ustedes lo saben, a lo mejor el televidente, no. En mi caso, mis hijos están grandes y tenemos cinco nietos y uno de ellos, el mayor, va a parar 23 años. Pero es importante que nosotros entendamos que ya sean los hijos o ya sean los nietos, es importante, reitero, que nosotros sepamos conducirlo para que en el mañana sean hombres de bien. A mí me gustaría, Tony, que el enfoque que tú le puedas dar a la primera intervención que pudiéramos hacer en este coloquio, pues sea desde la óptica de la familia, de los hijos. Esos retos que tú tienes o que entiendes que tenemos todos en la sociedad como padres en correlación con los hijos. Bueno, gracias, Uto, por la oportunidad y verdaderamente tenemos muchos retos. Y yo creo que el principal reto es que, y esto viene desde todas las épocas, es que nosotros como padres no venimos con un manual. Nadie nos da un manual de cómo criar a nuestros hijos, sino que es algo que vamos viviendo y lo vamos tomando lo mejor de lo que vivimos y tratando de compartir experiencias y ir creciendo con ellos. Y es un proceso de aprendizaje para ambos, para los hijos y para el padre. Y en esta época, muy puntual, como bien indica el panel, los retos de la actualidad, yo creo que antes te voy a decir, y es algo que converso mucho con mi esposa, esa yo me la sé, esa yo la he vivido, yo he pasado por eso, yo sé lo que es eso. Pero yo creo que en este tiempo actual, uno de los grandes retos es que realmente no hemos vivido lo que ellos están viviendo. No hemos pasado por las situaciones que ellos atraviesan. Nosotros antes, recuerdo mucho un comercial que pasaban hace muchos años que decía, es X hora del día, ¿sabes tú dónde están tus hijos? Son las 10 de la noche. Son las 10 de la noche, ¿sabes tú dónde están tus hijos? No sé si todos lo recuerdan. Ahora es todo lo contrario, mis hijos están ahí físicamente, pero virtualmente yo no sé dónde están, yo no sé dónde está su cabeza. Entonces empieza el reto de la comunicación, de yo entender qué están haciendo mis hijos. Antes era un debate para que estuvieran en la casa, para que llegaran. ¿Qué están haciendo aún teniéndolo ahí? Y tigereando en la calle, como decíamos nosotros. Pero ahora están en la casa y la preocupación nuestra es que salgan, que hagan ejercicio físico, que tomen sol. Y es un mundo al que nosotros nunca estuvimos acostumbrados. Entonces el proceso, si lo tengo que ver desde la óptica de los hijos, es aprender con ellos. Me toca a mí aprender y crecer en ese mundo, en ese universo. empaparme un poco de lo que es la tecnología, de qué son las cosas actuales, de cuáles son las tendencias, para poder comunicarme mejor con él, comunicarme en su ambiente. Y nosotros muchas veces decimos que tenemos que ser el mejor amigo de nuestros hijos. Pero se nos olvida que somos padres, no solamente amigos. Y como padres tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad tenemos que ejercerla. Y eso nos lleva a, en este mundo, a conocer un poco más de lo que ellos están haciendo para lograr esa sinergia. Para yo poder comunicarme y que él me entienda. Y creo que por ahí anda parte de los retos que nosotros debemos lograr. A mí me llamó mucho la atención, leí un artículo recientemente, donde decía que entrevistaban a un grupo de padres y ellos decían que ellos pasaban una gran cantidad de tiempo con sus hijos. Que ellos habían sacrificado espacio para estar con sus hijos. Sin embargo, entrevistan a los hijos de ese mismo padre y los hijos dicen que su padre nunca comparten con ellos. En la misma cantidad o en el mismo porcentaje que los padres dicen que están ahí. Entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, para el padre muchas veces estar sentado ahí con el hijo es estar con él. Pero para el hijo, si no hay comunicación, si no entienden, si yo como padre lo que estoy es en un juego de pelota, en un celular, en una computadora trabajando desde mi hogar, no quiere decir que estoy compartiendo con mi hijo a pesar de estar juntos físicamente. Y mi hijo está en su mundo, en sus juegos, en su computadora, en sus videos, en su película. Y sabrá cuántas cosas más dentro de ese espacio de virtualidad que he comentado ahorita. Entonces, es un tema de saber manejarnos y encontrar los puntos en común para lograr compartir. Lograr verdaderamente hacer click, unión con con nuestros hijos y poder encontrar esos espacios en que podemos conversar y poder entender sus necesidades. Como hijo, como hijo todavía, tengo la bendición de contar algo con mi madre. Es un reto ponernos en los zapatos de nuestros hijos y conocer cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus situaciones, no imponerme. Hay momentos que yo necesito ser duro, que necesito ser recto, pero también tengo que entender las situaciones por las que está pasando. Los hijos ahora atraviesan una serie de situaciones que para nosotros no marcaban gran diferencia, pero ahora pues existen tantas situaciones como el bullying, el acceso a tanta información, que no es malo, depende del enfoque que se le ve. Puede ser muy malo y muy bueno, acorde a la educación que tú le estás dando a tus hijos y a la formación. Y vuelvo de nuevo al mismo tema, a la comunicación que tú puedas tener como padre con tu hijo. Tony, ningún centro de enseñanza, ni te enseñó a ti ni a ninguno de nosotros a ser padres. La vida nos ha enseñado a ser padres. Desde esa óptica, ¿crees tú que los padres cometemos errores en la crianza de nuestros hijos? Y si es positiva la respuesta, ¿crees tú que hay tiempo para enmendar o no? Yo creo que sí, Uto, cometemos muchos errores y aún lo cometemos. Y es un proceso de vida. Y yo creo que, claro, que siempre hay tiempo para enmendar. Nosotros, una de las bendiciones que Dios nos regala es la capacidad de reinventarnos cada día. de reconocer cuando tenemos un error y levantarnos. Es una virtud que debemos engendrar, que debemos enseñar. Si tú te das cuenta, nuestros hijos ahora viven frustraciones, el rechazo, las cosas que no les gustan. Ahorita mencionaba el tema del bullying. Si ellos se sienten que les causa una adversidad, dejan de hacerlo, no insisten. Y nosotros debemos enseñarles como padres que las caídas son parte de la vida. El no es parte de la vida. En algún momento nos cerrarán muchas puertas. Pero cada vez que nos cierra una puerta, se nos abre otra. Y tenemos que enseñarles que hay que saber levantarse. Que vamos a tener muchas caídas. En mi caso particular, pues, hemos pasado por muchas situaciones y las hemos tenido que saber pasar en familia. Y hemos tenido que saber comunicarlas en familia para que ellos entiendan cuáles son los pasos que estamos viviendo y atravesando para poder seguir adelante. Si lo hemos hecho bien o mal, yo siempre digo que el juez de nosotros, yo nunca voy a poder agradecer a mis padres lo que hicieron por mí, si no es a través de mis hijos, en lo que yo puedo transmitirles a ellos y cómo ellos van a educar a sus próximas generaciones. Y creo que ese juicio vendrá, quizás no lo veamos nosotros, lo verán mis nietos en algún momento, que Dios me lo permita dar. Pero ya pudiéramos decir que de los retos que tú has planteado, definitivamente está el confinamiento, está la fobia social que produce el confinamiento. Eso se genera, genera los bullying y también está la tecnología. El hecho de que la tecnología haya aislado a nuestros hijos, teniéndolo en la casa, pero viven en su burbuja. Es uno de los retos. Cabe destacar, Uto, que a pesar de la pandemia, el confinamiento de nuestros hijos viene antes de la pandemia. Porque ya antes de la pandemia ya no querían salir por estar conectados a sus dispositivos. Ya sea la computadora, ya sea el televisor, ya sea el celular. Cierto. Yo recuerdo antes, mi sueño era que me regalaran un Tonka rojo, un camioncito de bombero. Ahora mis hijos quieren el celular último modelo, la computadora con más memoria. Y los programas de videojuegos. Y más videojuegos, claro. Ya no es igual, o sea, entonces ya ellos se han autoconfinado desde antes de la pandemia. Ellos estaban felices de no tener que ir al colegio y tomar las clases virtuales. Claro. Ahora, ¿cuántas clases tomaron? ¿Qué hicieron? Uno en el ambiente profesional no está encima de esa situación. Claro. Y es demandante. Pero le exigen mucho a ellos y nos exigen mucho a nosotros. Tony, me gustaría hablar con Pocholín sobre la relación hombre-mujer, o sea, el matrimonio, la pareja. Porque estamos hablando nosotros de nuestros hijos como padres, pero también nuestras esposas de alguna manera ejercen influencia en la educación responsable de nuestros hijos. Pocholín, Edmundo García, ¿qué tú opinas al respecto? ¿Crees tú que dentro de los grandes retos que tenemos los padres está el podernos poner de acuerdo con nuestras consortes, nuestras compañeras y esposas? Claro que sí, definitivamente. Antes de entrar ahí, quiero corroborar algo de lo que decía Tony, que nuestros hijos están perdidos. Pero quiero hacer una anécdota porque tengo la nieta mayor de seis años. Ella ha sido educada con una tablet, con un televisor, con un dispositivo electrónico constantemente. Sin embargo, cuando ella va a mi casa, yo tengo la suerte de vivir en una calle que es sin salida, donde todos los vecinos somos muy unidos. Y ahí sale, más durante la pandemia, jóvenes, bueno, niños desde un año hasta quince, a jugar balonceto, a jugar fútbol, a jugar trúcamelo. Se hace muchísimas actividades. Entonces, cuando ella va a mi casa, ella lo que quiere salir es jugar a la calle y se le olvidan todos los dispositivos. Lo cual nos indica que el ser humano sigue siendo un mente vivo, social, a pesar de haber sido durante sus seis años criada con esos dispositivos. Lo que quiere es interactuar con otros. Una tablet no te da aceptación, no te da estatus, tampoco, bueno, te podría dar estatus, pero no solidaridad. En un momento de tristeza, una mano, un amigo, alguien con quien dinamizar una situación, un juego, ¿entiendes? Entonces, seguimos siendo entes sociables. Lo cual nos pone a la puerta de que no todo, o sea, esta sociedad porque ha ido por ahí, pero nosotros podemos como padres cuando dedicamos el tiempo de calidad. Por eso el estudio que tú decías, Tony, de que, bueno, los padres decían que pasaban mucho tiempo, porque los hijos decían que no, porque no es estar ahí al lado, es el tiempo, pero el tiempo hay que darle una calidad. ¿Qué vamos a compartir? ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a conversar? Y si son mayores, ¿de qué tema podemos conversar? Entonces, eso es muy importante porque ese tiempo de calidad es el que va a definir la relación con nuestros hijos. Ya directamente con la pregunta que tú me haces, con nuestro consorte, eso es vital. Una pareja que no tiene pautas, que no tiene un destino, por decirlo así, común respecto a la crianza de los hijos, es muy difícil que triunfe en la crianza de sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando un niño quiere algo, papi, quiero tal cosa, yo le digo, no. Y va, mami, yo quiero tal cosa, sí. Entonces él empieza a ver que él puede manipular esa situación. Los seres humanos, no digo los niños, porque no me voy a referir cuando, porque todos hemos sido niños, nos ponemos en esos zapatos y siempre en esa posición aprendemos que podemos manipular las situaciones. Y cuando no es con el padre o la madre, con la abuela, con el tío, siempre hay alguien que cede en la familia. Por eso la unión de la pareja es muy importante, porque aun cuando venga el abuelo y diga sí, si ambos padres, padre y madre, están de acuerdo en lo que ellos van a permitir y en los límites que van a imponer, entonces eso es lo que garantiza a los niños una educación exitosa. O sea, tener un norte, tener límites. Muchas veces tú dices, no, es que no se le pueden poner tantos límites. No, no, cuando los adolescentes empiezan a hacer maniobras y empiezan a salirse del carril, lo que están pidiendo a gritos son límites y no nos estamos dando cuenta. Pero si no los imponemos, entonces las cosas se van por otro camino. Es importantísimo que padre y madre tengan un punto de vista común, claro, consensuado. No quiere decir que lo que diga uno es lo que va a hacer el otro, sino que ambos consensuados tengan un punto común y se manejen bajo ese criterio y nunca los violen. Es muy importante que lo que yo te permito es llegar hasta la una de la mañana, hasta la una de la mañana. No es que papi dijo a la una y mami dijo a la dos, no es que mami dijo a la doce y papi dijo a la tres. Entonces, eso es porque sería grave, ya en ese momento se pierde la autoridad de uno de los dos y cuando se pierde la una y la autoridad de uno de los dos empiezan los conflictos de pareja que resultan y redundan en el desafío de no poder hacer una crianza efectiva sobre los hijos. El tema de poner límite, a veces, a veces, eso no lo entendemos. A veces el límite que es necesario ponerlo en muchas ocasiones y circunstancias, a veces no es al del frente que hay que ponerle los límites. Los límites nos los tenemos que poner nosotros. Ok, yo me permito que tú puedas hacer esto hasta aquí. Me lo estoy poniendo a mí, no al del frente, no al empleado, no en este caso a los hijos. Pero es bueno que nosotros veamos que realmente la gran iglesia es la familia y la familia está compuesta de muchos elementos, muchos elementos y de alguna manera hay que tomar en cuenta la relación hombre-mujer o esposo-esposa frente a la relación y a la forma de educar a nuestros hijos. Rafael, yo voy a volver con ustedes ahorita, pero Rafael, me gustaría que tú enfoques los retos que tenemos nosotros los padres frente a nuestros hijos, pero también frente a los problemas de la sociedad, de la iglesia. Ahora que celebramos el año de San José, padre ejemplar, déjenme decirles, hay que leer sobre San José, porque muchos creíamos, en mi caso, de que San José fue un adorno en la familia de José María y Jesús. Más sin embargo, fue un modelo de lo que se llama ser un padre y aceptar todos los retos humildemente, pero con mucha resiedumbre. ¿Qué tú me dices? En relación a los fenómenos que está viviendo la sociedad, no solamente el bullying, no solamente puede ser el tema de la drogadicción, puede ser la libertad de género, que ahora mismo la filosofía de género con los grupos LGTB, inclusive por ahí andan unos videos que dicen, ahora vamos por tus hijos. Óyeme, eso es un reto, eso es como pinchame a mí. Yo quiero referirme a los padres, precisamente. Yo creo que hay tres clases de padres. Hay un padre por instinto, el manual. Eso es como un sello genético por instinto. Prácticamente tú buscas el Génesis 1.28 y te dice el mandato que Dios le da a la pareja que creó, hombre y mujer, y le digo crecer y multiplicar. Eso es un mensaje que se transmitió de generación en generación de padres a hijos. Hay otros padres que son por educación. Aprenden a criar a sus hijos de alguna forma, o cogen cursos, hasta métodos psicológicos y después tratan. O enseñan lo que aprendieron. Correcto. Entonces tratan de aplicar el método que aprendieron sobre sus hijos. Hay otra clase de padres a que Dios le da un legado de amor, que son sus hijos. Porque Dios tiene un plan de vida para cada uno de nosotros. Y hay otro, mucho mejor todavía, que es un plan de salvación de la humanidad, como es el caso de José. José fue el padre, no biológico, pero el padre putativo de Jesús. Y lo crió como su hijo, lo educó, le enseñó su oficio, lo hizo un hombre de bien y lo llevó por los caminos de Dios. Porque José era un judío practicante. Casi siempre no es difícil criar niños. El gran reto y el gran problema que tienen los padres modernos ahora es mantenerlos alejados ahora mismo de todas las tentaciones que hay en la modernidad. ¿Y tú crees que eso es posible en estos tiempos modernos? Bueno, precisamente llegando allí, mientras están pequeños tal vez no haya problemas. Cuando van creciendo, son jóvenes, hasta adultos, entonces vienen a surgir todo ese tipo de problemas de drogadicción, la crisis del tema de género, que ya los niños no saben ni qué van a hacer ni qué son, porque lo están confundiendo con todo este bombardeo de propaganda del género, y que si son estos, que si son los otros. Los problemas de las malas compañías, que van a influenciar sobre ese niño también. Entonces, no se trata de cómo tú lo críes, porque ¿quién lo va a salvar de todo eso? El método que tú querías aplicar, tu régimen, tu reglamento, tu regla, todo lo que tú le has dado. Porque resulta que cuando hay una distorsión en la vida de cada uno de ellos, tú dices, le reclamas a Dios. Hay una forma de quejarse ante Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tú me enviaste esto, Señor, a mí? Yo fui un buen padre. Yo le di de todo a mis hijos. Se lo di todo. Oígale presión. Se lo di todo. Hay una cita en el Salmo 127. La tengo aquí. Dice, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el sentinela. Entonces, aunque tú te esfuerces hasta lo último y te desvele por tus hijos, no estás haciendo nada. Si no pones en el corazón de Él a Dios. Si no le enseñas a amar a Dios. Si no le muestras a Dios desde que son pequeños. Criar hijos es muchas cosas. Pero principalmente es una. A enseñarlos a andar por los caminos de Dios al Señor. Tú eres su primer maestro. Así que ojo y cuidado con tu conducta, con tu palabra y con tus hechos. Porque eso es lo que Él va a aprender de ti. Usualmente la figura paterna es la que el niño varón se fija. Y la materna, la niña se fija en la materna. Quiere ser como su madre. El varón quiere ser como su padre, ¿verdad? Nada más que aprenda a leer. Lee con Él la Biblia. Comienza a darle ese alimento espiritual. Hay una Biblia preciosa que hay de niños. Que tiene muchas ilustraciones. Corrígelo con firmeza. Pero con amor. Aprende a decir que no. Cuando tiene que decirlo. Sé cariñoso, sé bondadoso con tu hijo. No le des todo lo que pidas. Tratando de suplir la ausencia tuya en el hogar. Por lo complicado que está la vida. No tenemos tiempo de ver a nuestros hijos. Porque nos vamos desde por la mañana a trabajar y llegamos quizá en la noche. No compartimos con ellos. Pero la mujer tampoco. Porque ya la mujer hoy día es participativa de todo. Está en el proceso laboral. Está en el proceso de obligaciones, igual que nosotros. Y prácticamente los muchachos se están criando con servicio. Con personas que los acompañan. Tal vez con una abuela, con una tía. No sé, ¿no? Pero yo creo que la más grande misión que tenemos nosotros como padres es sembrar ese granito de mostaza que dijo el maestro Jesús. ¿Se recuerdan cuando él dijo que si tuviera fe como un granito de mostaza, le diré a esa montaña, muévete y se moverá. Sembrar en ellos una semilla y dejarle a Dios los resultados. Definitivamente. El hecho de que uno invite a Jesús al seno del hogar. Correcto. Definitivamente el tiempo se nos está acabando. Y yo quisiera una ronda de exhortación que cada uno de ustedes le haga a la teleaudiencia. Nos quedan cinco minutos del panel. Y me gustaría que cada uno en el mismo orden, pues haga esta exhortación final. Tony, ¿qué tú le dirías a las personas con relación a sus hijos, frente a los grandes retos, una recomendación puntual o quizás dos? Bueno, Uto, yo voy a tomar unas palabras de mi hija mayor. En un momento muy difícil entre nosotros, yo recuerdo que ella me dijo, tú me exiges confianza, pero la confianza demanda que tú también tengas confianza en mí. Es de ambas vías. Y yo exhorto a los padres a que escuchen a sus hijos. Que se sienten con ellos, que comuniquen las cosas como son. Que no le pongan adornos para hacerla más bonita o más fea. Las cosas son como son. Y plantéalas desde un punto de vista, pues acorde a su edad, pero plantéalas como son. Y escúchalos. Escucha su opinión. Valóralos por su opinión. Entiende que ellos tienen otras problemáticas que no fueron las mismas tuyas. Y en esa comunicación va a existir eso que dice Rafael, de lograr que ellos vean en ti verdaderos valores a imitar y a seguir y a querer alcanzar. Y yo lo exhorto a que se dediquen el tiempo a escuchar a sus hijos. Perfecto. Tony. El mundo. Bueno. Perdón. Está bien. Cocholín. Yo te diría, yo te diría, recuerdo, recuerdo, me hace recordar eso que decía Rafa. Algo, una conversación que tuve con un día espiritual hace muchos años. Y me decía, con mucha razón, que el regalo más grande que los padres le podemos hacer a nuestros hijos es el traspaso de la fe. Poder sembrar en ellos la creencia, la fe en Dios. Y definitivamente eso caló en mí. Ya mis hijos estaban un poco mayores, los varones, pero las hembras todavía estaban pequeñas. Y bueno, uno trata y trata de llevarlo de manera que todos los días, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre cuando se va a comer, se ora, con un salvo, con un pedacito de la Biblia. Es una forma de irla conociendo. Tú vas conociendo cada pasaje, el pasaje de un salvo, un relato, cualquier cosa. Pero primero por ser agradecidos con la vida, con lo que tenemos, con lo que se nos da. Y segundo, porque vamos conociendo. Lo más grande después de transmitirle o poderle hacer la transmisión, el regalo de la fe a nuestros hijos, intentar, ¿verdad? Es trabajar con ellos de una forma cuidadosa, como dice Tony. Hablar con ellos, así como ellos, tú le exiges confianza, darle confianza. Pero hay algo muy importante, que esa confianza ellos la cojan. Pero que todas nuestras enseñanzas vayan a través de un autoconocimiento, que tú le digas a nuestros hijos. Yo le digo a mis hijas, mira, y mi esposa y yo nos sentamos con ellas. Mira, tú eres una hembra, tú eres así, tú eres el autoconocimiento personal, la autoestima como persona. De manera que el ser humano que crece empoderado, porque hoy se habla solamente de empoderar a las mujeres con el tema del machismo. Sí, que debe ser, pero también tenemos que empoderar a nuestros hijos en lo que ellos son. Son personas, y son personas valiosas, que a pesar de que le hagan bullying, porque a todos no hicieron bullying. De una forma u otra no se llamaba bullying en nuestra época, pero se mofaban. Entonces, en ese orden, tú eres una persona que puedes recibir una crítica, pero si tú eres una persona segura de ti mismo, tú puedes enfrentar eso sin violencia, con amor, con misericordia, porque Cristo fue asertiva. De manera asertiva siempre, porque Cristo fue, y aún a la mujer que era, ¿cómo se dice? Amoral, ¿verdad? A ella la perdonó. ¿Por qué? Porque todo lo iba haciendo, diciendo con enseñanza, no peques más. Claro. Vete y no peques más. Y así tú vas. Vete en paz. Vete en paz. Rafael. Esa es la forma. Bueno, mi último mensaje a todos mis hermanos, a los que nos están viendo ahora mismo. Oren por sus familias. Oren por sus hijos. Oren por su matrimonio. Y yo siempre les digo a alguna persona que lo vea, oren ustedes primero, que los demonios oran, pero es en contra tuya. Y no hagan como una pareja que yo conocí hace un tiempo, que me dio mucha pena, una pareja joven con un niño de 5 o 6 años, que a la pregunta que le hice, y si la habían bautizado, ellos me contestaron que ellos iban a dejar que él creciera para que él tomara su decisión. Y yo dije, ah, pero el albedrío de él, la decisión la va a tomar otro, y es el malo. Borar, leer la palabra, que es un alimento poderoso, espiritual, porque ahora es comunicarte con Dios, hablar con Él. Ahí creces tú espiritualmente. Y lo otro es, comparte lo que has aprendido en la oración. Lleva gente a la fe. Que ese niño mañana sea ese ejemplo, pero tuyo. Tú eres su ejemplo. Conviértete en eso, el ejemplo viviente. Para Él y para el mundo. Predica con la enseñanza moral y la creciedumbre de una persona, como nosotros tuvimos padres, que eran ejemplo y fortaleza y dignidad. Definitivamente, yo puedo ser testigo de la calidad de vida que ustedes han tenido en el plano familiar, en su paternidad responsable frente a sus hijos y a sus nietos ahora, la segunda generación. Yo soy testigo de ello. Y de muchos hermanos que están detrás de cámara, de la propia hermandad de Maos y mujeres también. Pero estamos hablando del Padre, que definitivamente después que aceptaron a Jesús en su corazón, en sus vidas, se transformó la familia completa. Yo siempre he dicho esto, siempre. Y con esto concluyo. Cuando en una casa, en un hogar, en un matrimonio, en una familia, se convierte en la mujer, se convirtió ella, no hay garantía de que haya una conversión masiva. Ahora, cuando se convierte en la cabeza que es el Padre, por efecto de dominó, toda la familia queda arropada en ese manto de amor. Y ahorita mencionábamos que el Padre Putativo, San José de Jesús, lo asumió, pero lo asumió tal cual el Padre Dios asumió la concepción de su Hijo Jesús. Bien, muy agradecido de ustedes por haber aceptado este reto, esta invitación. Yo también. Yo no estaba en estos planes tampoco. Pero hemos aceptado la invitación del Padre Kennedy, director de Televida y del mismo canal, para que pudiéramos desarrollar dentro de esta programación especial el Día de San José y el Día de los Padres, pues que pudiéramos tener este coloquio en este panel. Muchas gracias por esa oportunidad. Seguimos con nuestros anfitriones, con Junior y con Astrid. Bueno, y agradecemos de verdad a estos padres que han venido a compartir con nosotros, Junior, esa información y esa experiencia que ellos tienen como padres, ¿no? ¿Qué te pareció? Excelente. Felicidades, muchachos. De verdad que lo hicieron muy bien. Muchísimas gracias y felicidades en su día. Es momento de nuestra segunda pausa. Al regreso, música, música y más música. No se muevan.